Estamos entregando los anteojos del operativo de la provincia en Tu Barrio que se desarrolló en septiembre del 2018 aquí en el predio de la isla y vamos a entregar hoy día esos anteojos que llegaron desde el laboratorio de provincia. Nuestros anteojos se hicieron en la oportunidad del operativo, cada persona eligió su marco, pasó por el oftalmólogo y tiene su graduación acorde a la patología que tiene y la cantidad son 105 pares de anteojos. La necesidad de la consulta oftalmológica es una situación importante en la atención de la salud, en la atención pública, en salud pública. Tenemos una oferta que no está alcanzando a las demandas de la población, ya de por sí la especialidad es un poco costosa porque su tratamiento es el anteojo y todos sabemos lo que cuesta un par de anteojos. Así que estos operativos siempre son como muy voluminosos, muy llamativos porque justamente tratamos de dar respuesta a ese pequeño déficit que estamos teniendo en la comunidad. Los anteojos van a quedar aquí en el centro de salud en manos de la encargada, la jefa enfermera encargada del centro de salud de la isla del Río Diamante. Ella va a ser la encargada de distribuir los anteojos desde aquí, desde el centro de salud. No se van a entregar a domicilio, sino que las personas deben acercarse al centro de salud a retirarlos, con su documento y en el caso de que no lo pudieran hacer personalmente, deben enviar a un familiar con el documento para acreditar y corroborar bien la identidad del paciente con la pertenencia del anteojo.